... Falleció en Valladupar Julio Villazón Vaquero, promotor de la creación del Cesar, Dirigencia Política del Departamento, lamenta el sensible fallecimiento de Julio Villazón. Esta noche, el lado político de Jorge Oñate, otra de sus pasiones. Una imprudencia vial, por poco causa una tragedia en la Avenida Fundación con 23. En Mesa de Trabajo, Gobierno del Cesar y Afinia, articulan acciones para optimizar prestación del servicio de energía en varias zonas del departamento. Hablamos con el Coronel Jesús de los Reyes Valencia sobre su gestión como comandante de la Policía Cesar. Excombatientes del Cesar y La Guajira reciben capacitación y dotación para prevenir COVID-19. En Chiriguaná inició vacunación contra la COVID-19. Estamos en la web como www.rtaloticias.com Somos la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos este viernes aquí en el Canal 12 y también estamos a través del Canal 9 en el municipio de Bosconia. La noticia más importante tiene que ver con el fallecimiento del dirigente político, pero además empresario e ingeniero civil Julio Villazón Vaquero, 97 años, al servicio de nuestra región. Bienvenidos a nuestras informaciones. A los 97 años falleció en Valledupar Julio Villazón Vaquero, uno de los promotores de la creación del departamento del Cesar. Fue el creador del Colegio Bilingüe de Valledupar y del Hotel Sicarare. Villazón Vaquero nació el 13 de agosto de 1924 en Valledupar, por aquel entonces departamento del Bactalena. Hijo de Miguel Villazón Quintero y Julia Vaquero Araujo, realizó sus estudios primarios en la Escuela Parroquial de Valledupar, mientras que el bachillerato en el Liceo Celedón de Santa Marta. Era ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Según publica la Cámara de Comercio de Valledupar, a los 27 años fija su residencia en Venezuela, donde permanece de 1950 a 1960. El mismo informe indica que en 1961 regresa a Colombia y se ubica en su natal Valledupar. Julio Villazón Vaquero construyó la residencia de su familia en la calle 12, en 1963, fundando de esta manera el barrio Novalito de Valledupar. En el perfil publicado por la Cámara de Comercio de Valledupar, se indica que en 1967 crea la Sociedad Hotel Sicarare, el cual es inaugurado en diciembre con el departamento del Cesar. En el año de 1980, funda el Colegio Bilingüe de Valledupar, convirtiéndose posteriormente en una de las mejores instituciones educativas de toda la región. La Cámara de Comercio de Valledupar decidió crear el reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero en diciembre de 2011, para exaltar a quienes con su ejemplar trayectoria empresarial sirven de inspiración a jóvenes promesas del emprendimiento y empresarismo en el departamento del Cesar y la ciudad de Valledupar. Julio Villazón Vaquero se casó con Doris Castro, con quien tuvo cinco hijos. Paz en su tumba. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Eduardo Retamoso Polo también se conecta con nosotros esta noche de viernes, aquí en la pantalla de RDA Noticias. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Eduardo, buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Dirigentes políticos del departamento del Cesar se pronunciaron después de la muerte de Julio Villazón Vaquero. El altruista, ingeniero y fundador de una de las instituciones educativas más importantes de Valledupar, Julio Villazón, falleció este viernes 5 de marzo y dejó en las personas que lo conocían un profundo dolor. Familiares, amigos y dirigentes políticos aprovecharon para enviar sus mensajes de condolencias a la familia a través de Twitter y también para recordarlo. Se destaca el mensaje del alcalde de Valledupar, Mello Castro, quien dijo Lamento la muerte del doctor Julio Villazón Vaquero, ciudadano ilustre, ejemplo por sus cualidades humanas, compromiso y visión de ciudad. Su enorme aporte contribuyó con el crecimiento de nuestra ciudad. A Doris, su esposa, hijos y demás seres queridos, extiendo mi solidaridad. Juan Miguel Villa, economista, presidente de Colpensiones, además egresado de la institución, también se pronunció. Hoy quiero expresar mis más sinceras condolencias a toda la familia y seres queridos de Julio Villazón, fundador del Colegio Bilingüe de Valledupar, donde estudié. Fue un gran líder, un visionario que amó al Cesar como ninguno, otro desde el sector privado. Descanse en paz. Diana Molina Carvajal, directora del Fomento Regional del Ministerio de Cultura, expresó lo siguiente. Mis más sentidas condolencias a la familia Villazón, a la señora Doris, sus hijos y demás familiares por el sensible fallecimiento de don Julio Villazón Vaquero, un gran misionario y emprendedor en el desarrollo del Cesar. Dios los bendiga. Miguel Ángel Gutiérrez, diputado del Departamento del Cesar, lo recordó como insignia de la educación vallenata. A Julio Villazón Vaquero lo recordaremos como una insignia de nuestra educación en Valledupar y el Cesar. Apostó por traer el bilingüismo y hoy es certificado a nivel internacional. Nos duele su partida. Le agradezco por su aporte a las distintas generaciones y abrazo a su familia. Margarita Eguis para RTA Noticias. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Me encanta saludar aquí en nuestros estudios a Charico Valle, que ya está con nosotros en nuestra pantalla de RTA Noticias. Charico, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Feliz de estar aquí en los estudios de RTA Noticias. Y en otras informaciones, Julio Villazón hizo un gran aporte a la educación en el Departamento del Cesar, tras donar el lote de la sede de la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabana. El ingeniero civil y promotor de la creación del Departamento del Cesar, Julio Villazón Vaquero, tuvo un gesto enorme con la educación superior del Cesar. Se desprendió de su finca ubicada en el sector de Sabanas del Valle y la donó a la Universidad Popular del Cesar, para construir allí la sede Sabana de la UPC. Y la donación del lote en la sede Sabana que le permite a la Universidad Popular del Cesar tener una sede no solamente hermosa, sino en la cual está toda la parte académica, sus estudiantes y sus profesores. Al trabajador que le cuidaba la finca, Villazón Vaquero, le donó la esquina donde había una construcción, la que aún permanece al lado de la sede Sabanas de la UPC. El gesto solidario del ingeniero fue agradecido por la comunidad académica. En su nombre, el auditorio de la UPC Sabanas lleva el nombre de Julio Villazón Vaquero. Voy hasta la vivienda de Andrea Rodríguez con nosotros en esta pantalla de RTA Noticias. Andrea, muy buenas noches y bienvenida. Waldo, muchas gracias. Terminamos esta semana en RTA Noticias con la información más relevante de toda la región. En el municipio de Chiriguaná ya comenzó el proceso de vacunación para el personal de la salud. Las jornadas de vacunación contra el coronavirus avanza en el departamento del Cesar, al punto que se activó el proceso en el municipio de Chiriguaná. Allí ya llegaron las vacunas y el pasado domingo inició en el Hospital San Andrés el proceso de aplicación a la primera línea de atención a la emergencia. De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, Yalidis Pava Pérez, a Chiriguaná fueron enviadas por la Secretaría de Salud Departamental, según disposición del Ministerio de Salud, 127 vacunas, de las cuales 126 serán aplicadas a los trabajadores de la salud y la dosis restante será dispuesta para un adulto mayor de 80 años perteneciente a un centro de vida. Asimismo, refirió que hasta el momento las personas que han recibido el biológico no han presentado ninguna reacción adversa o secundaria y el proceso de vacunación se ha desarrollado con normalidad en el municipio. El coronel Jesús de los Reyes Valencia, comandante de la policía en el departamento del Cesar, se despidió. Estará trabajando en el departamento del Magdalena. Se despidió con canto. Esto y mucho más en Cosas de la Política. Gabriel Jaimes Durán, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, presentó una solicitud de preclusión en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 es investigado por soborno y fraude procesal. Tras conocerse la noticia, el senador Iván Cepeda anunció la apelación y una denuncia contra el fiscal Jaimes. UFEC decidirá en los próximos días el futuro del proceso contra Uribe Vélez. El comandante de la policía Cesar, coronel Jesús de los Reyes, cantó una canción vallenata antes de dejar su cargo en Valledupar y partir para Santa Marta. Muere lentamente, muere un querer. Amanece un nuevo día y estoy muy resentido. De los Reyes no era muy querido por el lado de la gobernación del Cesar, por aquello de que no dejó entrar al gobernador y una gran comitiva, Valledupar, cuando cerraron la ciudad el año pasado por coronavirus. Tal parece que esa acción le costó el cargo en Valledupar. Son muchos los mensajes de solidaridad que han enviado a los dirigentes políticos a la familia Villazón Castro, a raíz del sensible fallecimiento de Julio Villazón Vaquero, la madrugada de este viernes. Uno de ellos es del dirigente político, ingeniero y empresario Alejandro Aroca Dajil. Lamentable, una gran pérdida para Valledupar, para el departamento del Cesar. De verdad que el ingeniero Julio Villazón marcó una gran huella en nuestro departamento. Aroca Dajil exaltó a Villazón Vaquero como un gran empresario y destacado ingeniero. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Farfán Molina, también envió un mensaje de solidaridad por el fallecimiento de Julio Villazón Vaquero. Farfán Molina recordó que su padre y Villazón Vaquero fueron grandes amigos y durante mucho tiempo los unió una gran relación cordial. El magistrado José Antonio Aponte Olivella fijó la fecha del 25 de marzo a las 12 y 45 de la tarde para la realización de la audiencia de pruebas en el proceso que se sigue en el Tribunal Administrativo del Cesar por la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Melo Castro González. En la audiencia se conocerán las pruebas de las presuntas irregularidades en la elección de Melo Castro. Cosas de la política. Una pausa para comerciales y enseguida regresaremos con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto, contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos. Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerden, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. En Tortas de Mami continuamos de celebración durante este fin de semana y hasta el lunes Día de la Mujer. Por tu compra de tortas de una libra y media libra en los sabores amapola, margarita, chocolate, choco brownie, nutella y arequipe, Tortas de Mami te obsequia el 15% de descuento. Y reclama completamente gratis tu caja de galletas y en nuestros deliciosos postres lleva tres y paga solo dos. Celebra el Día de la Mujer en Grande con Tortas de Mami. Disfruta, comparte y endulza tu vida con Tortas de Mami, lo mejor para ti. Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Camelias, el nuevo proyecto urbanístico de Garbacal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbacal y Soto. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El comandante de la policía en el departamento, el César Jesús de los Reyes, el coronel, habló con RTA Noticias sobre su gestión cumplida aquí al frente de la comandancia durante los últimos 12 meses y también la expectativa que tiene como comandante de la policía metropolitana de Santa Marta. Eduardo Rotamoso estuvo conversando con él para RTA Noticias. Televidentes de RTA Noticias, que tal tengan todos muy buenas noches. Hoy nos acompaña un invitado especial. Señor coronel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, comandante de la policía en el departamento del César, quien a través de estos micrófonos se va a despedir de todos los cesarenses. Estuvo en el cargo por un año y un mes. Coronel, bienvenido a RTA Noticias. Bueno, Dios y patria, un cordial saludo a todos los televidentes de RTA. De todo corazón, durante este año y un mes, estuve al frente de esta importante unidad que como lo he manifestado en otras ocasiones, sentí que era mi propia tierra, pues me identifico con mi cultura y por lo tanto entregué todo en la arena para servirle a toda la comunidad valduparense y del César. Perfecto. Sintió usted que quedaron cosas por hacer y qué resalta de lo que se hizo. Bueno, muy bien. Importante puede resaltar todo ese trabajo operativo que se llevó a cabo de manera articulada con la policía judicial, con nuestro ejército nacional, con la fiscalía, donde se afectaron el año pasado 20 bandas dedicadas a diferentes delitos. Ya no que va a ocurrir este año, ya llevamos seis de ellas. Destacar, entre otras, que se afectó aquí a los rastrojos que reclutaban jóvenes para llevarlos a los combates en los límites con Venezuela. Afectamos el Clan del Golfo en dos oportunidades aquí, en los límites entre César y Magdalena, donde se incautó armamento, se capturaron personas, inclusive una de ellas que había asesinado a siete personas fue capturado también por el Departamento de Policía César. Destacar la lucha contra el narcotráfico, que quizás fue uno de los resultados también muy efectivos en las carreteras del César, gracias a la Policía de Tránsito, fueron muchas las incautaciones que se dieron. Una de ellas, la más significativa, recientemente, donde iban más de 130 kilos de cocaína en tránsito por el César. Y bueno, decirles a ustedes que también faltó mucho por hacer, es cierto, la lucha contra el abejeato es una de las tareas que encomendaría al nuevo comandante. El hurto a personas aquí en nuestra capital sigue siendo un delito de impacto, aunque se redujo, aunque se tuvieron capturas, sigue siendo de atención para nosotros y un compromiso con la ciudadanía de Valledupar. Coronel, ¿siente usted que este cambio que se va a dar de su traslado es algo institucional, es decir, de la policía, o tiene fines políticos? Bueno, yo respeto las decisiones, acato las decisiones que el mando institucional ha dispuesto. Quedo con la satisfacción de haber cumplido mi tarea. Claro que pude haber hecho más y siempre tenemos esa sensación cuando nos entregamos de todo corazón en una causa, en una misión como esta. Mis agradecimientos a la gobernación, a la alcaldía. Tuvimos una época muy difícil, hay que admitir que la pandemia nos afectó a todos y que quizás quedamos con ganas de hacer muchas cosas, pero las mismas limitaciones en las que nos vimos inmersos nos impidió haber desarrollado otro tipo de situaciones, quizás por las mismas situaciones en que la pandemia nos envolvió. Coronel, ¿qué se lleva de Valledupar, del departamento del César? Bueno, me llevo el calor de la gente, mucha amabilidad, mucha gente servicial, nos acogieron a mí y a mi familia y tuve la oportunidad de compartir con muchas personas en varios escenarios. Me llevo esa música vallenata que tanto admiro y aprecio desde que era niño, mis recuerdos más grandes. No obtuve la oportunidad de estar en un festival vallenato, era la primera vez que iba a verlo, pero fíjese que lo de la pandemia no lo permitió, pero siempre llevaré en mi corazón esta cultura porque sé que tengo mucha afinidad con ella. El coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia estuvo con nosotros en RTA Noticias. Jorge Oñate tuvo varias pasiones, el fútbol y la política. En este informe, nuestro director, Ubaldo Anaya, nos muestra el lado político de Jorge Oñate. Jorge Oñate quiso ser futbolista profesional. Como no lo logró, creó Juventud Pacífica, el club que sirvió de trampolín para que muchos jugadores cesalenses llegaran a clubes del fútbol profesional colombiano. Uno de ellos, Pablo Zuleta. Él le dio un vuelco cuando fue dirigente deportivo, cuando tuvo el patrocinio, me patrocinó el equipo Juventud Pacífica. Nos sacó a varios jugadores a jugar al fútbol profesional, nos facilitó todo. Como el fútbol no se le dio, el jilguero se dedicó a cantar. En sus primeros momentos era el conjunto de los hermanos López, canta Jorge Oñate. También Emilianito Zuleta y su conjunto, canta Jorge Oñate. Después creyó que era necesario que el cantante asumiera un rol principal en las agrupaciones vallinatas y comenzó su andar como lo que siempre fue, el Ruiz Señor del Cesar, el jilguero de América, títulos que se ganó por su prodigiosa voz. Y así por más de 50 años, Jorge Oñate González, nacido en La Paz Cesar, el 31 de marzo de 1949, recorrió el mundo de la mano de sus cantos vallenatos. Ay, nací para quererte, mi vida, nací para cantarte, mi amor. Su voz la llevó por todas partes y sus canciones seguirán indelebles en el corazón de cada amante de esta música popular. Le mandé a flore la serena a ti, que si poté mujer, está de ataque. Pero hay una pasión que Oñate manejó junto con la música, la política. El jilguero de América fue concejal del municipio de La Paz, diputado del Departamento del Cesar, en 1988, y representante a la Cámara por el Partido Conservador en Fórmula con Alfredo Cuello Dávila y Alfredo Ape Cuello Baute. Bueno, Jorge, tuve la oportunidad de, en mi primera campaña al Congreso, de hacer fórmula con él, y tuve la oportunidad también de que fuera fórmula de mi padre en el año 98 y mí en el 2002. RTA Noticias habló con Alfredo Cuello Baute sobre la vida política de Oñate, y nos contó que definitivamente era una verdadera pasión para él. Hacía, ejercía la política congresional con la naturalidad de un artista de la paz. Tras su paso por el Congreso en dos oportunidades, Oñate decide volver a la vida musical. Yo recuerdo que él, hacia el año 2004, me manifestó que no seguía en política porque estaba descuidando la música. Posteriormente, en 2011, intenta ganar la Alcaldía de La Paz con su esposa Nancy Zuleta, a quien lanza como candidata, pero pierde las elecciones frente a Andrea Ovalle. Igual, Oñate, pues con su vena política, logró ayudar al departamento en las diferentes instancias del gobierno nacional, departamental, inclusive cuando fue concejal de La Paz. Era un hombre al cual se le consultaba. Oñate no intentó ser alcalde de La Paz. Estaba convencido que ya era el más grande de los embajadores de ese pueblito ante el mundo. La Paz de mi pueblo, con tus calles raras. Jorge Antonio Oñate González, hijo de Daniel González y Delfina Oñate, quien un día decidió rendir tributo a su madre y puso el apellido de ella primero que el de su padre. Seguirá vivo por siempre en el corazón de su fanaticada, la misma que lo recordará por sus tres pasiones, el fútbol, la política y la música. La Cámara de Comercio de Bellupar ha realizado un gran homenaje durante los últimos diez años a Julio Villasón Vaquero. En su honor, creó el reconocimiento al mérito empresarial Julio Villasón Vaquero con el fin de exaltar a los empresarios más sobresalientes cada año de nuestra región. El año pasado, Julio Villasón Vaquero fue destacado por la Cámara de Comercio de Bellupar a través de su presidente, José Luis Urúz Márquez, como un ciudadano ejemplar. Hoy, la entidad le rinde un gran homenaje a este hombre que durante muchos años estuvo promoviendo las empresas, la industria, la cultura y también apoyando el desarrollo político de nuestra región. Un hombre de poco hablar y mucho hacer. Eso fue el distinguido Julio Villasón Vaquero, quien se destacó por su humanidad, liderazgo y profesionalismo. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar rinde un homenaje a un intachable ciudadano, promotor del desarrollo y la academia, y seguirá exaltando la trayectoria de un gran ser humano mediante el mérito empresarial Julio Villasón Vaquero. Celebrado anualmente por esta entidad, la Junta Directiva, en compañía del presidente ejecutivo y funcionarios, extiende sus más sentidas condolencias a la señora Doris Castro de Villasón, hijos, nietos y demás seres queridos por la pérdida del apreciado doctor Julio Villasón Vaquero. Momentos de hacer una pausa de comerciales aquí en RTA Noticias. Ya volvemos con más informaciones. Señal para todos, nos ven en Botonia a través del Canal 9. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Oftalmo Piñeres. Es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres. Clínica oftalmológica. Retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! En Tortas de Mami continuamos de celebración durante este fin de semana y hasta el lunes Día de la Mujer. Por tu compra de tortas de una libra y media libra en los sabores amapola, margarita, chocolate, choco brownie, nutella y arequipe, Tortas de Mami te obsequia el 15% de descuento. Reclama completamente gratis tu caja de galletas y en nuestros deliciosos postres lleva tres y paga solo dos. ¡Celebra el Día de la Mujer en Grande con Tortas de Mami! ¡Disfruta, comparte y endulza tu vida con Tortas de Mami! ¡Lo mejor para ti! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. La imprudencia de un conductor de un vehículo casi ocasiona una tragedia en la Avenida Fundación. La imprudencia de un vehículo casi ocasiona una tragedia en la Avenida Fundación. La imprudencia de un vehículo casi ocasiona una tragedia en la Avenida Fundación. La imprudencia de igual don Ayafroles sobre el paso a paso de la enfermedad y muerte de Jorge Ñate González. En cualquier lugar de su tierra La Paz, distante miles de kilómetros de Medellín, a un paisano se le ocurrió escuchar Paisaje de Sol para recordar al cantor de su pueblo. Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol. Las horas pasaron y llegó el sábado 27 de febrero. La salud de Jorge Ñate se mantenía en estado crítico y seguía en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos del hospital Pablo Tobón Uribe vigilaban minuto a minuto los latidos de su corazón, sus pulsaciones, su vida misma. Me consuelo cuando dice que venga y que cante. Muy cerca, Nancy Zuleta no dejaba de pedirle a Dios que le protegiera al hombre de su vida, ese con el que pasó muchos días y muchas noches a su lado, como su patrona, esa misma que lo cuidaba cada minuto y no se despegaba de su vida. Con Ñate, Nancy tuvo tres hijos, Jorge Luis, Jorge Daniel y Delfina Inés, quienes también estaban con su padre en Medellín. Para ellos, el dolor por ver al gelguero adormecido en una UCI era inmenso. Delfina más que nadie sabía por lo que estaba pasando su padre. Ella es médico y por lo tanto conoce las evoluciones o retrocesos de los pacientes. Llegó la medianoche del sábado 27 de febrero y comenzó el amanecer del domingo. Cuentan amigos cercanos que en los primeros minutos del último día de febrero, el corazón de Ñate González dejó de latir. El tiempo se detuvo para su familia y el dolor se hizo más intenso. Allí comenzó el regreso de Ñate a su tierra natal. Un coche fúnebre lo recogió en la madrugada para llevarlo a la funeraria, prepararlo y después llevarlo al aeropuerto para su viaje a Valledupar. Nancy y sus hijos emprendieron el vuelo de regreso con el corazón arrugado y las lágrimas extrayendo el dolor de la muerte. Sus oraciones fueron escuchadas y Dios reservó para Jorge Oñate el mejor lugar, ese que se ganó cuando reconoció que era hijo de Dios y lo recibió en su corazón. Si hay vida para ser feliz y vida para buscar la gloria. A las 3.26 de la tarde del domingo 28 de febrero, el avión con el féretro que contenía el cuerpo de Ñate llegó al aeropuerto Alfonso López de Valledupar. De allí partió la caravana fúnebre que lo llevó a la biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez, en donde recibió los honores como el gran héroe de la música vallenata, esa que cantó y llevó lejos de las fronteras de su tierra natal. Mientras ello ocurría en su tierra La Paz, preparaban la tarima que lleva su nombre en la plaza Olaya Herrera, en el corazón del municipio. Su cuerpo pasó la noche en cámara ardiente en la biblioteca departamental. A la mañana siguiente, el lunes a las 9, otro coche fúnebre lo condujo al municipio de La Paz. Como todo un campeón fue recibido aquí en La Paz, su tierra natal, Jorge Ñate González, trasladado desde Vallupar a las 9 de la mañana. En su tierra, Ñate fue recibido como un gran campeón, un campeón de la música vallenata, esa que llevó por el mundo, llena de versos y amores. Una multitud de simpatizantes llegó a rendirle homenaje, pero primero lo hicieron sus paisanos cantando, aplaudiendo y blandiendo banderas. Antes de subir a la tarima, la banda marcial de La Paz lo recibió con un camino de honor. Sus familiares sacaron las pocas lágrimas que aún quedaban para llorar su muerte. Durante toda la mañana del lunes, desfilaron por la tarima las autoridades y personalidades de La Paz para exaltar la memoria del jilguero, del ruseñor. Con música vallenata, con los cantos de Jorge Ñate, sus colegas vinieron aquí a la tarima Jorge Ñate González de La Plaza Olay Herrera a despedir al artista de la música vallenata. En la tarde, tras una larga oración, sus colegas cantantes entonaron las canciones que lo identificaron, esas que él llevó por el mundo en su vibrante voz. Al bajar de la tarima, el féretro llegó al frente de su vivienda, en donde fue recibido por la misma multitud que lo acompañó desde el principio. Después de haber recibido varios homenajes en esta, la plaza principal del municipio de La Paz, los restos mortales del jilguero de América fueron trasladados hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde le dieron cristiana sepultura. Luego partió rumbo a su murada final. Hacia el cementerio el camino se estrechaba y a su paso sonaban sus canciones. Su familia decidió que la ceremonia final sería privada y no se permitió el ingreso de personas desconocidas al Campo Santo. Allí, al lado de su madre Delfina María y su hermano Jesualdo, Jorge Oñate se quedó para siempre. Allí comenzó a volar. Antes de terminar esta emisión de RTA Noticias, quiero contarles una información de última hora que se ha registrado en el municipio de La Paz. Allí, unos falsos pastores evangélicos intentaron robar una buceta de Cotlandipaz, contrataron al conductor de vehículo y lo llevaron hacia el corregimiento de Las Pitillas, allí en el municipio de San Diego. Cuando ya estaban en una de las trochas, el conductor sospechó que se trataba de un robo y se lanzó del vehículo corriendo por el potrero, según le han contado a RTA Noticias. Gracias al GPS que permitió georreferenciar la ubicación de la buceta, pudo ser rescatada por la policía y evitar este robo que se iba a cometer en contra de un vehículo que presta el servicio de transporte público entre San Diego y el municipio de Baidupán. Con esta información terminamos nuestra emisión. Volveremos el próximo lunes. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana.